En el estadio Juan Gaspar Prandi se cerró la fecha número 5 del torneo Apertura. Arbitraje de Matías de Armas, Plaza Colonia recibiendo a Fénix. Y en el primer tiempo Fénix con Don Marcelo con las chances más claras del partido. Sí, no tengan la menor duda, por lo menos antes del gol de Plaza. Esta es la primera, es un pase de Vega para Ocampo. Ocampo quiere definir por arriba de Silva, tuvo un muy buen partido el arquero, que hoy fue titular, salió Guirín, jugó Silva como titular en Plaza. Plaza venía después del 0-5 ante Danubio. Y aquí señores vean, la volea desde lejos de Marcelo. Un intento que fue muy pretencioso, pero que pasó a un metro del palo, no mucho más. Sí, la verdad que no pasó muy lejos, tuvo dos remates de afuera del área, los dos interesantes para el volante, hoy titular en el equipo de Santiné. Está buenísima de Vega, el freno, arrastró a tres jugadores el pase para Ocampo. Atajada del arquero y Haces que se lo pierde, después del pase al medio, con un arquero fuera de su ubicación. Pero ese enganche es perfecto. Tres jugadores por el camino, el pase notable, otra vez Silva, siendo protagonista y después Haces que no puede pegarle bien al arco. Vean cómo Fénix acumulaba chances de gol. Y acá viene otra, y otra vez Silva, para devolver el tiro que era bueno, de Ignacio Sosa, que fue capitán de Fénix hoy, y que allí hacía intervenir al guardameta otra vez. Hasta que llega esta revoleada de Oliveira. La segunda pelota termina siendo de Evere, porque Frata falla en la descarga, en el rechazo, y después en la pelota le pica muy cerca del cuerpo a Riquelme, y por eso se le va por abajo. Sí, parece hasta tirarse un poco tarde el arquero, la reacción que tiene. Ahora Evere pasando por un gran momento, aprovecha todo lo que tiene. El número 11, hay un error por parte del Zayor a la hora de despejar, yo creo que hay responsabilidad evidentemente del arquero, una pelota que le pasa por debajo del cuerpo para poner el 1 a 0, un gol inesperado a esa altura de la noche. Iban 34 minutos de partido, y en la primera plaza anotaba el 1 a 0. Otra vez Silva, y de nuevo ante Marcel, decíamos durante el partido, confía mucho en su tiro de media y larga distancia a Marcel. Acá después del pique, el arquero mandaba al tiro de esquina. Primer minuto de juego del segundo tiempo. Olivera, allá a la pique de la pelota, Evere, bandera arriba del asistente, y en primera instancia este gol no subía al marcador. Sí, después se revisó en el VAR y en definitiva estaba habilitado por nada, prácticamente mínima, y está. Es una línea al lado de la otra. Es milimétrica, pero estaba habilitado, y daba esa sensación en la reiteración, gran definición de Evere, en una muy buena jugada colectiva, donde la pelota no toca el suelo. Primero Olivera, después Ayala, y el nigeriano definiendo Bárbaro ante la salida del arquero. Es el pie izquierdo de Marcel, lo que habilita a Evere, va mediante entonces de armas del gol, la celebración del nigeriano, y esto pasaba en el arranque, en el arranque del segundo tiempo. Pero Fénix va, y una jugada muy polémica termina con el descuento de Ocampo. Todo nace de lo que Plaza reclama como mano de Michael Ferreira. Y ya veremos qué tanta incidencia tuvo. Después el anticipo de Ocampo, la definición de Zurda, no fue de Silva. De partido 2 a 1. Acá está. Y quiere controlar con pierna derecha y parece pegarle en el brazo izquierdo, ¿no? Primero controla, después la pelota sube. Sí. Es casi que bíceps. Sí, podría ser. Primero es ver si era mano y después si era sancionado, las dos cosas, ¿no? También, también. Son las dos cosas. Después la jugada continúa y es muy buena, ¿no? La combinación entre Ferreira y Ayes es una muy buena pared. El centro, el anticipo dentro del área chica y una buena definición de Ocampo. Ahí el partido cambia, ¿eh? Y ahí se le hizo complicado la historia Plaza. Y acá vean cómo ha tenido un par de chances muy claras Fénix. Esta es clarísima. El desborde de Ocampo no pueden. Ni Carlos ni de Riosián, que a esa altura ya estaban los dos en cancha. Y acá, Bertozzi. Con ese intento de cajero del área que se da por arriba del travesario. Se entró muy bien, ¿eh? Los cambios piso Santín sobre el final. Puso doble nueve con Michele al lado de Riosián, abriendo el juego por fuera. Y la última del partido, desesperado Fénix. Se adicionaron 14 minutos en el partido. En el último minuto, Goscini con un compañero y el arquero. No toma una buena decisión Goscini. Y después se termina definiendo bien para terminar el partido. Fue gol y se terminó la historia. Y este triunfo muy importante de Plaza en un partido complicado. Exactamente. No pasó mucho más. De hecho, no pasó nada más. Después de esta incidencia que se dio en el minuto 105. Entre el VAR, que tuvo un par de intervenciones. Entre varios parates por lesión, por golpes, por molestia física, por calambre. Que tuvo el segundo tiempo. Se jugaron 15 minutos de tiempo agregado. Un segundo tiempo interminable. Que se termina saldando con esta definición de Goscini. Para el 3 a 1 de Plaza Colonia. Cerrando la quinta fecha del torneo de apertura. ¡Gol! 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 ¡Gol!